Hoy va canto la montaña para mi cariño allá Hoy va canto la montaña para mi cariño allá Hoy va canto la montaña para mi cariño allá Después de ocho meses de pandemia, en el primer respiro que nos dio la tragedia, los cantores y las cantoras nos invitaron a una mateada. Se habían cuidado rigurosamente, por lo que confiamos en que todos estábamos sanitos y por lo demás era muy necesaria una mateada para reforzar las defensas. Porque cantar es, sin duda, para ellos y ellas, una necesidad vital. Un muño que tenía. Una paz en Amazonita. Estoy con las manos en la masa. ¿Cómo está, muñecosa? ¿Cómo está la salud? Les invitamos, pues, a volver a nuestras raíces más próximas que pudimos encontrar entendiendo que la mayoría de nuestras historias familiares tienen relación con el campo. Por eso quisimos echar una miradita a esa parte de nuestros corazones que muchas veces con la premura de la vida actual nos olvidamos. Pero ojo, no vamos a hablar aquí del canto campesino como una cosa sin rostro, sin subjetividad. Al contrario, hoy pondremos en foco a los cantores y a las cantoras de Linares como parte fundamental de la construcción de nuestra identidad y de nuestra cultura territorial. El día en que yo me vaya, yo no sé si volveré. El día en que yo me vaya, yo no sé si volveré. El día en que yo me vaya, yo no sé si volveré. El día en que yo me vaya, yo no sé si volveré. ¿Cómo era esto? ¿Cómo aprendió? Mire, fue allá en Barzancó en Marcio. Allá llegaban cantoras. Llegan muchas cantoras a la Estrilla, a San Antonio, que celebraban mis padres. Entonces, a mí de ahí me tiró la guitarra. Me gustó mucho, me fascina la guitarra. A mí, por mí, escuchar a cantar todos los días. No aprendimos solas, mirando a nosotros. Hay una señora que salía al final, pero no salía mucho tampoco. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo aprendió al final? ¿A puro oído? Yo le ponía atención cuando finaba la guitarra a la señora. Yo me ganaba tacitos de ella. Y si ella me gusta tanto la guitarra, si yo cuándo iría cantar yo. Te he venido a saludar el canto de la mañana. Y ahí ya seguimos aprendiendo y ya cantábamos los tres. Mi hermana y mi hermano. Pero lamentablemente él ya partió y no está con nosotros. Entonces, mi hermana, por problemas de matrimonio, ella no pudo seguir cantando. Así que yo sigo nomás. El canto de la mañana y el canto de la mañana y el canto de la amanecer. ¿Qué ha cambiado? ¿Ya antes? ¿Cómo usted veía el cantor antes y ahora? No. Pues ahora ya no. ¿Cómo le dijera yo ahora? Hay harto cantor, pero cantan en otra manera. El final, la guitarra, ellos cantan por música. Y antes se cantaba por transporte, segunda quiere decir que ahora le llaman la Españolita, tercer alta, esas eran las afinaciones que se cantaban para ellos. ¿Y ahora le llaman a su padre? Ahora no, ahora es todo moderno. ¿Y qué habrá pasado? ¿Por qué habrá pasado eso? ¿Por qué se habrá perdido eso? Es que se han terminado tanto las cantoras. Sí, pues yo también fino por música y hay canciones que salen por esa nota también. Salen muchas tonadas, cuecas, corridos, por música. ¿Por las notas convencionales? Claro, claro, todas esas. ¿Y lo que más usted lo saca por oído? No, lo saco por oído nomás. Supongamos que usted sea una cantora y afina la guitarra a su gusto, si es por música o por Españolita que le llaman, ya por eso le sale la canción que va a cantar. Tiene que ir igualando las cuerdas que vayan diciendo lo que uno va a cantar. Se nace para sufrir, se nace con un derecho. Se nace para sufrir, se nace con un derecho. Con permiso, señor. Por Dios, que viene bien acompañado, señor. Miren lo que me encontré desde el camino. ¿Cómo uno puede enviar a esta gente? Miren lo que me encontré desde el camino. ¿Por dónde está la cosa aquí, con permiso? ¿Usted no tiene teléfono? No, pues si me traje una... ¿O usted otra vez lo llamé? Le dije yo, anote este número, el del fijo. Sí, pero se fue la otra vez, pues si estamos hablando de ahora nomás. Ah, pero para que lo anote, para que lo hubiera anotado. Miren la otra vez, claro. ¿Hay asentitos? No, no hay por todos lados ahí. ¿Cómo lo han tratado un pedo? Oligado, ¿cómo cree usted? No, hasta aquí parece que lo tratan... Más o menos, no, más o menos. ¿Para qué más es el que viera? ¿No te lo traje el vestido que tenía que estar sentadito y sin pararse? Sí, así me tenía. Y ahora se paró, para venir en la casa nomás. ¡Señores! Que cuente bueno. Oiga, oiga, que está bien agarrado usted. Está bien agarrado aquí, ¿no? ¿Y entonces? ¿Y entonces? No te queda nada, no te queda nada. No te queda nada. Que huevas aquí, de para virus y huevas, ¿cierto? Sí, sí, en esa cuestión nomás. Ayer maravilla fui con toda verdad lo digo Que por ahí andan diciendo que todo amo no era conmigo Este primer encuentro que tenemos, que ojalá no nos pase nada, nos sigamos cuidando Y que el virus por lo menos haya a la punta del cerro, para allá. Así que un tremendo agarrado juntarse con toda la callada de por acá, de estos lares. La hermana de mi mami era cantora. En aquellos años tendría por allá, por los 10, 12 años más o menos. Y mi mami los invitaba porque ella vivía allá en Santiago, una hermana de mi mamá. Y venían desde Santiago, venían para el campo. Vivíamos aquí al otro lado del río Ancoa, en un sector se llama Funda, se llama Los Robles. Ahí mi mami y mi papi hacían comida. Y mi tía, la hermana de mi papi, también era cantora. El que aprendió a tocar primero, porque mi tía, la hermana de mi papi, le enseñó a mi hermano, el mayor, que él quedó por allá por el exilio en estos minutos. Y ella le enseñó a mi hermano. Y me llamaba mucho la atención, no le aprendían las tonadas que ellos cantaban y cantaban de una guitarra transpuesta. Y los juntábamos ahí en Los Robles, debajo de unas casas de inquilinos que tenía el fondo ahí. Porque mi mami, ella hacía la comida para los trabajadores, en el fondo. Y hacía el pan de esmeril que daban antes de harina negra. Y con mi papi, era el encargado de calentar el horno en un horno de barro y de ladrillo, la verdad. Y lo han calentado y ahí comíamos. Hola, que los gallos están calladitos. Soy el ave que padezco en la jaula prisionera. Soy el ave que padezco en la jaula prisionera. Sin poder gozar las flores que me dio la primavera. La infancia de uno fue pobre, pero pobre en lo material. Pero en el afecto humano, la verdad que era muy... Yo tenía por allá por los 25 años más o menos. Siempre me quedé con una guitarra. Y de por ahí empezaron los primeros encuentros con la guitarra. O sea, entenderme con la guitarra. Pero sí tenía en la mente la forma de cantar de la cantora. Me gustaban mucho los trinaos. Pero ya cuando ya entendí lo que era el canto y me fui metiendo más en el canto cuando constituimos la agrupación de cultores del canto campesino. Y de ahí ya empecé a conocer la historia de mucha gente. La casa de la Dorita acá, lo único que hay que hacer es callar los gallos nomás porque son bolineros los diablos, oigan. Y no le de nada porque más ratito va a tener un... Vamos a rifar uno. Lo vamos a rifar uno porque el puta madre va a zapatear para otro lado. No saben para dónde va el diablo. Están cinco. Están cinco, oye. En cinco, vieron cinco. Pero cuánto dais tú. Pero cinco sí. Pero si el hombre le pagaba bien tiempo, ¿qué hago? El hombre le pagaba bien tiempo. 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 Oiga, cinco. ¿Se lo compra cinco decirá? No, al tino no. Trátalo, al buscarlo. Al buscarlo. Al buscarlo también. Yo le voy a llevarlo con la casa de mi mamá y la voy a dar. Cinco al tino. ¡Bien! 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 A mi abuelita la venían a ver señoras y eran cantoras. Ahí yo a ella le pasaba la guitarra para que le cantara y ahí estaba yo. Y todo me gustaba. Cuando tocaban cueca ellos, para la cueca de chica era re buena para la cueca. Y... A mi no me pusieron nunca al colegio. Porque no tenía con quién ir. Y ahí en ese fondo había un colegio que ahí en Antobla y por allá de la montaña venían al colegio. Y yo como era la única chica, nunca me echaron porque no tenía con quién venir. Pero el profesor me mandaba tareas. El señor Ruiz que se llamaba. Las tablas por ejemplo me las mandaba. Y yo ahí seguía aprendiendo y un chico que tenía me enseñaba también. Y yo aprendí a escribir y... Sabe que se van a reír. Tenía unas 10 que le llegaban cartas. Y ahí aprendí a escribirla y a leyendo. No es que antes era así, era por cartas, no es como ahora. Tanto que yo lo quería y no se me quiera. Tanto que yo lo quería y no se me quiera. Tanto que yo lo quería y no se me quiera. No se que no me quiera. La verdad le estoy diciendo. Quería tocar a las personas. Pero yo nunca toco como tocan ahora, como tocan. Yo toco de arriba así para la guitarra así. Porque las demás yo me fijo siempre que tocan así. Porque un tío que tenía yo era peduzonazo. Y decía, mira, toca la guitarra así yo pienso que tocan de arriba. Y ahí empezó a enseñar. Así me había aprendido. Dame de gripa desierto y me hagan tanto sufrir. Dame hierba pa que muera. Yo nada siento el morir. Dame hierba pa que muera. Yo nada siento el morir. Oiga, que qué bacoya. Oiga, yo creo que está durmiendo muy al interperio usted. Por eso le está... ¿Vas a tener que entrar de para adentro a dormir? No... No, se fue de tanto tiempo estar encerrada, encerrada y fui para adentro de repente y llegué y me vino a resfriar. Me llegó al resfriado súper fuerte. ¿Su mamá también era cantora campesina? Sí. Mira, espera, sé cómo la voy a poner aquí porque ahí está cantando delante. Yo tengo que echarle para acá una cosita. ¿A qué lado me lo vas a dar? Aquí tengo el penrígue. Aquí. A ver, esta. Por el camino que voy, mi corazón es triste y solo. Por el camino que voy, mi corazón es triste y solo. Cuando llegaba, si no había cantora, no había una fiesta. Ellos ponían ellos mismos a cantar en tablas y así, porque todos sabían el ritmo del canto campesino. Y no había en guitarra y entonces pensaban, ellos me ponían unas tablas y ya salían las manos. ¡Hasta bailaban! ¡Ah! ¿Cómo? En ti, la flor hermosa, verla de todo me aprecio, verla de todo me aprecio, me cautiva tu amor. Crecen más mis sentimientos, crecen más mis sentimientos, en ti blanca flor hermosa, en la red todo bajo mi aprecio. ¿Cuánto tiempo se juntan a Martial? En el año, por lo menos, las temporadas, ocho, diez veces en el año. Y vamos a los diferentes lugares donde compartimos. De compartir, de intercambios de experiencias, de vivencias, de cada uno una historia. Y en todas los encuentros siempre como que son las mismas historias. Siempre la dificultad, siempre se ha tenido una vida difícil, de penurias, por las circunstancias, por el sistema de los mismos atropellos. Cada uno tiene una experiencia similar que contar. A la montaña sin pensar, tengo de irme a remontar. A la montaña sin pensar, tengo de irme a remontar. Si quieres irme a buscar, si hay allá, si hay allá, si hay allá y me hallarán. Si quieres irme a buscar, si hay allá y me hallarán. Si quieres irme a hacer oficinas, me he estado mal en tu sitio. Debes juntarse para hacer algo, acordarse y conversar. de todo. Pero no sé cuándo, a ver, yo cuando jugué en relación a Georgina, cuando estuvimos ya en la Casa de la Cultura. Esos dos amos salió. Lo que pasa es que tienen un poco de miedo todavía. Yo por lo menos no salí a ninguna parte. Pero miedo yo no he tenido nunca. No he tenido temores. Matías la llamamos nosotros. Y ahí se va haciendo una ronda, le canta a uno, pues cantar a otro y así. Que saben que la gente acá está acostumbrada, porque a lo mejor me estaba preguntando de cuándo voy a hacer otra Matías. Porque a ellos les gusta. Aquí llega mucha gente de todas partes. Viene esta del Melao, gente, escucharles cantar a los cantores acá. Así que en eso ellos están muy bien, los cantores catalogados, porque la gente nos prefiere, los cantores. Yo con dibujitos los hago bailar cuando vienen aquí, porque se quedan ahí en las curas son allá, porque ellos vamos bailando una cueca. Claro, si uno tiene que hacerle que viva la fiesta, que se alegre, para que estemos todos contentos. Porque hoy recuerdo tus cabellos, tus frentes son rosadas, tu limpida mirada, el ser que tanto amé. Necesimos recuerdos de sin igual cariño, amor puro de niño, teníamos los dos. Por eso yo lo llevo grabado aquí en mi pecho, para que sirva de lecho este triste corazón. A veces se da que uno se sabe una tonada y están incompletas, y de por allí las completas, o le faltan versos para completar la estrofa de todo. Y de por allí, pero es que a esa tonada le falta esto, y se van enriqueciendo. Siempre se enriquecen los encuentros en los repertorios de cada uno. Hoy se sigue, ¿no? Ese día, ¿se fijó usted? Y yo, gente que no supo, le supieron después, estaban medio sentidos conmigo. Le dije yo, es que yo me la saqué con el teléfono. No tengo teléfono. La mentirita me despierta esa fe. Le dije yo que no nos ponemos juntas, no, pero es que haga una luego, me dice, ¿cómo? Se baila, se puede, se conversa, una pura conversación. Para eso nomás. Y planifican, si podíamos hacer esto, podríamos hacer esto. Incluso que yo le dije al tío Nano, ahora para la matriar, que ¿por qué no nos comíamos un asado antes de la Navidad, po? Yo ni voy a ser aquí en mi casa o en otro lado. En cualquier casita le digo yo. Y se cultiva la amistad y hasta la familiaridad. Como que ya uno empieza a hacerse familia y lo que a uno le pasa, al otro le duele. Una comunidad. La Navidad. 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 El canto campesino con nuestros cantores y cantoras son nuestra tradición oral, pero cantada. Una especie de juglares que nos cuentan de la resistencia en el campo, de ese lugar de donde todo sale, las materias primas, los alimentos, nuestra conexión con nuestra esencia de alguna manera. Los rituales ya no son los mismos de antes y el canto campesino empezó a quedar en nuestros recuerdos más remotos, en las historias de los viejos. Ya no se le canta el angelito y las trillas ya no son a yegua. Y en definitiva, los cantores y cantoras se empezaron a convertir en una especie de tradición campesina casi ornamental. El canto campesino y nuestros cantores y cantoras trascienden a la moda, a las academias o a los egos mezquinos. Trascienden al tiempo y a sus embates. Es como la tierra, está ahí, para recordarnos que nunca, nunca empezamos de cero. Nos vemos en la próxima. ¡Qué bonito carajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!